Hola, el mundo está cambiando a gran velocidad y lo que antes era un lujo al alcance de unos pocos como tener un chofer a tu disposición y un vehículo de alta gama a tu servicio ya es posible para todos. Somos Limousine CC, una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector del transporte de viajeros. Nuestro servicio satisface las necesidades más exigentes pero también puede solucionar tus problemas de movilidad más inmediata como transportes puntuales o servicios desde el aeropuerto a precios muy competitivos. Operamos en toda España para ofrecerte un servicio impecable en tus desplazamientos de negocios, en congresos, en visitas oficiales, en tu boda o un evento importante. O simplemente si vas a hacer turismo y quieres plantearlo de un modo distinto. Tenemos las mejores limousinas con todas las comodidades, coches antiguos para el día de tu boda y otras ocasiones especiales, vehículos de alta gama en régimen de alquiler con conductor, VTC para tus desplazamientos, minibanes… Solo tienes que decirnos qué necesitas y nosotros nos encargamos de todo buscando la mejor oferta para ti. Podemos acercarte al aeropuerto, proveer a tu empresa de un servicio integral 24x7 o coordinarnos con los servicios de inteligencia y seguridad más rigurosos para que todo salga rodado en una visita oficial. A lo largo de nuestros más de 20 años de historia hemos estado presentes en eventos de talla internacional, en infinidad de programas de televisión, hemos trasladado a personalidades relevantes del mundo de la cultura, del cine, de la política y del espectáculo. Estamos seguros de que has visto nuestro trabajo en más de una ocasión en la pequeña pantalla, así que si estás pensando en darle un toque especial a un día señalado, si debes organizar la ruta de un personaje VIP, si tienes ante ti un evento de gran magnitud o simplemente quieres darte un capricho, en Limusín CC sabremos dar respuesta a tus necesidades, poniendo en marcha tus sueños.